El actor ecuatoriano Roberto Manrique celebró sus 44 años de edad en Galápagos, de hecho compartió varias postales, videos, fotografías de su estadía ahí y aquí viene el gran inconveniente, en uno de ellos y que le ha causado gran polémica, rechazo y críticas en medios sociales, se lo vio manipulando a un pequeño tiburón. Ante tantas críticas el actor salió al frente en sus cuentas oficiales y se defendió diciendo que fue invitado a ser partícipe de la liberación de los tiburones bajo una supervisión que encuentra malintencionado todo tipo de comentario y las notas que se han hecho al respecto, bajo supervisión y fue invitado, es decir, que no tuvo nada que ver con un acto irresponsable como se lo ha tildado. Por eso te digo, salió en su defensa y pide de favor que bajen con el hate, que no es para tanto, que no hizo daño al tiburón y que no estaba haciendo nada malo.